La lección de esta mañana, queridos amigos, se refiere toda a la historia del hombre, en cuanto a esta historia queda ingresada en el hombre. Para empezar, como siempre, hemos de explicar los términos, que esta vez son más fáciles de explicar que otras veces, qué es la historia y qué sentido tiene la historia. Digo que no es el tema de la lección, pero sí son los términos que hemos de explicar. Ante todo, hay una historia que sucede y que es historia y que no es historia conocida, y esta se llama historia como tal, la historia. Y después hay una historia que es una historia que sucede y que es conocida por el hombre. Y esta historia es la historia subjetiva o subjetivada, la historia que el hombre conoce. Dicho de otra manera, creo que lo tenemos explicado en alguna otra ocasión, lo que sucede es lo que sucede, es el film de las cosas que se realizan ahí fuera y dentro de nosotros. Seamos nosotros o no conscientes de ellas, estas cosas suceden. En cuanto estas cosas son sometidas a observación y luego reducidas a sistema, en cuanto son conocidas por el hombre, forman la historia conocida y la historia escrita que conocemos todos. Como saben ustedes, los alemanes distinguen muy bien entre Geschichte, que es lo que sucede, tanto si lo conocemos como si no lo conocemos, y Historie, no Historia, Historia, que dicen ellos, es la historia conocida. Historie en griego es conocer, es el acto consciente de la historia. Nos referimos hoy tanto a la historia que sucede como a la historia que al suceder es conocida. La historia que sucede, aunque no sea conocida, de alguna forma sucede y en alguna parte sucede y de alguna manera sucede de forma que el hombre la capta, aunque sea en el inconsciente. Nada sucede inútilmente o estérilmente. Cuando esto que sucede, y sucede de todas formas, y sucede donde suceda, y es de alguna forma almacenado en el inconsciente de la humanidad, cuando esto es conocido, nace la historia conocida de la cual somos dueños, o de la cual por lo menos somos conscientes. Y es así, entendemos fácilmente que afecta nuestro ser y nuestro devenir. Aquello que sabemos todos de Historia, de alguna forma, ha manipulado nuestro propio sentir y quizá incluso nuestro propio caminar en la vida. Digamos que es posible que la historia que conocemos haya influido seriamente en la historia que hacemos. O de otra forma, más cercana todavía, es muy posible y seguro que la historia que conocemos, que hemos estudiado nosotros, haya manipulado de alguna forma la historia que somos. Y esta historia, ¿qué sentido tiene? Para abreviar mucho hay dos teorías. La historia de lo que sucede, y sucede en el inconsciente del hombre, de alguna forma el hombre participa en esa historia desconocida, en esa historia objetiva que sucede ahí sin ninguna conciencia de nadie, esta historia no tendría sentido, según la teoría. Hay dos historias, la inconsciente y la consciente. Y más todavía, la consciente misma se puede dividir otra vez en dos historias. Cuando partimos por el dualismo, no paramos nunca. El dualismo es dual en su origen y luego cada parte del dualismo es dual a su vez, con lo cual llegamos a una plurifacética abanicación de las cosas, o abanicamiento mejor, de las cosas. Las cosas se dividen tanto, tanto, que al final son inabarcables. La historia, en síntesis, tendría, según la primera teoría, dos sentidos. Un sentido inútil y un sentido útil. Y más cerca de lo que estamos explicando hoy, habría una historia profana, la cual se pierde como agua en la arena, no tiene sentido. Y habría una historia sacra, la cual se ingresa en la humanidad, subconsciente o inconscientemente, o conscientemente sería igual, se ingresa en la humanidad, de forma que la humanidad vive de su propia historia y se alimenta de ella. Recordemos, no sé si está dicho, que la cultura del hombre es a la vez el pesebre del hombre. Curioso, ¿verdad? La cultura, que es un producto humano, alimenta al humano. El hombre se alimenta de cultura y la cultura es un producto de él. De forma que en el pesebre donde comemos no asignifico a nadie. El pesebre donde comemos es un lugar en el cual están, lo que sea, las pajas del campo, pero en esas pajas están también las páginas producidas por nosotros. De forma que nosotros mismos hoy, ahora mismo y aquí, no seríamos ninguno el que somos si no hubiésemos comido lo que hemos comido de ahí fuera y lo que hemos comido de ahí dentro, de productos humanos. Es más, posiblemente estamos más vivos y más abiertos a la cultura por la cultura que hemos comido, por la que no, por la incultura que hemos comido o por lo que no es cultura. Volvamos pues al tema. Hay una historia que no tiene sentido. Una historia totalmente profana y que corre ahí paralela, paralelamente a la otra que vamos a decir ahora, y que se pierde, se pierde en la rima, inútil y externo. Otra historia que es esta, la que ingresa en el pesebre de la humanidad y que la humanidad inconsciente o conscientemente está comiendo y está viviendo. Si esto se pasa al territorio de la investigación del hombre en sentido o con sentido cristiano, tendríamos que decir que esta doble historia se entendería como historia profana e historia sagrada. La historia profana o pagana es la historia que se hace y se está haciendo ahora, no solamente en la humanidad sino en cada uno de nosotros y que se pierde. Esto se llama la historia de la perdición en cristiano. De la perdición. Hay culturas que se han perdido, son historia de perdición. Hay partes de culturas sagras, el judaísmo por ejemplo, que se han perdido, son historia de perdición. Y hay partes de cristianismo histórico, también se han perdido, se han precipitado en el abismo y ahí se han quedado estériles sin regar ninguna tierra. Historia de perdición. Y en cada uno de nosotros hay una parte de la historia, años que suceden, momentos de cada día, inútiles estériles que se pierden. Paralelamente, pero irreconciliablemente, con esta historia, está la historia de lo sagrado, la historia sagra. La historia sagra que es la historia de la salvación. Así pues, según la primera teoría hay dos historias, él las expone muy bien Danielu en Ese sur le misterio de l'histoire. Ensayo sobre el misterio de la historia. No creo que el ensayo de Danielu haya sido superado, por eso lo estoy exponiendo en esta introducción. Retengamos de la teoría número uno, esta doble inteligencia de la historia. En la historia general, universal, personal, hay una parte que se pierde inútilmente, que es una historia de perdición. Estamos haciendo todos, y han hecho las culturas todas, infinidad de cosas que son de perdición. Pongan ustedes todo lo que sabemos, si es fácil observarlo. Pues, las guerras, los atracos, las insensateces humanas, las políticas equivocadas, las formas de iglesia no sacras, todo esto se ha perdido y se pierde inútilmente. Son, evidentemente, toneladas de energía humana por segundo que se están precipitando en la nada. En cada momento, como esos 40.000 niños que se mueren cada hora en el mundo, igual, se pierden en lo inútil. En cambio, hay una historia sagrada que compensa a esta, o no la compensa, corren parejas con ella, pero paralelas, sin confundirse con ella, que nos hace caminar hacia la salvación. En cada persona, esto se entiende muy bien, aquello que nos salva, es aquello que hacemos para la salvación, y aquello que no nos salva, es aquello que no hacemos para la salvación. Dos instantes. Es un dualismo. Perdón, como sucede con todo dualismo, el dualismo es metodológicamente muy fácil para explicar, aquí lo que acabamos de decir, se entiende perfectamente, y encima creo que tenemos toda la sensación de estar muy cerca de la verdad. Hay infinidad de cosas que no sirven para nada, y se pierden, y otras que sirven y se salvan. Historia de perdición, historia de salvación. Es metodológicamente muy halagüeño el dualismo. Sin embargo, la otra teoría, la segunda, la unitaria o monista, entiende y predica que toda historia, toda la historia, no tiene más que un solo sentido, y es el sentido positivo, o de salvación, si queremos usar los términos religiosos que usamos. Todo es positivo. Todo lo que sucede, todo lo que sucede, se almacena en algún lugar, en algún lugar que no es un rincón del mundo, es en el mundo mismo, en las puertas del mundo mismo, en el pesebre en el cual comemos, y en la sangre que circula por nuestras venas. Todo lo que sucede, para bien o para mal, nada sucede inútilmente, todo se almacena. Y claro, y todo al ser almacenado y comido por el hombre y por su cultura, de alguna forma, al final, al final, termina en una historia de salvación. Nada se pierde, todo se recupera. Esta es la visión casi física, digamos materialista, pero universalista, de la historia. No sucede nada inútilmente. Aún lo inútil o lo contraproducente, digamos, lo malo, de alguna forma y de rechazo, se inserta, se integra en la historia total, que es finalmente positiva. Dicho esto, podemos empezar la historia. Cada cual que recoja la pelota donde quiera, que adopte la postura que le parezca, puesto que los historiadores no están de acuerdo, ninguno de ellos, ni los teólogos tampoco, en si hay historia de perdición. Ya saben que la Iglesia usa constantemente las dos palabras. Hay caminos de perdición, hay aquí los caminos de historia, hay un caminar de perdición y un caminar de salvación. Pero tengan la teoría que les parezca, en la explicación que usemos, no tengo para qué decir que yo sigo la segunda, y decididamente, la segunda quiero decir la unitaria, no se pierde nada, la creación no hace nada inútilmente, y Dios menos todavía. No solamente no hace nada inútil, sino que incluso las cosas que parecen inútiles son intencionadas, lo cual es la superpositividad. Dios no juega a los dados, de forma que no solamente no crea cosas inútiles, sino que no se expone nunca a que haya cosas inútiles. Los dados no están en las manos de Dios. Y entremos así en nuestro tema. El hombre que estamos estudiando y que camina hacia el cristianismo ha inventado a lo largo de su historia, ya estamos en el tema, infinidad de respuestas, si así se quiere decir. Respuestas, las ha inventado, inventado respuestas ante la realidad del mundo. Hoy vamos a enfrentarnos, así como hemos visto el otro día, lo profano y lo religioso en un aspecto, hoy vamos a enfrentarnos otra vez con la realidad del mundo e intentar traducirla. La realidad está aquí, está como un reto y un desafío al cual debemos responder, el challenge de que habla Toynvi siempre, y al responder, hay aquí la respuesta, el hombre responde, responde cada uno a su manera, o cada cultura a su manera, o cada momento a su manera. Y la respuesta del hombre hasta hoy ha sido una respuesta positiva y religiosa. Ya aquí hay que tener en cuenta la idea de religión que explicábamos el otro día. No religiosa, roja o anaranjada o amarilla, religiosa, fundamentalmente humanamente religiosa. Y hay que recoger estas ideas porque son dos millones de años de trabajar esas ideas que ha tenido la humanidad y que llegan a nosotros elaboradas por este hombre. Por otra parte, quiero recordar, para aquellos que tuvieran problemas en entender o en aceptar lo que estamos diciendo, que el libro de Eliade sobre lo sagrado y lo profano, que estoy siguiendo estos dos días, les va a ayudar a entender bien esto. Me parece que la historia de la religiosidad del hombre es la mejor explicación que se puede hacer hoy sobre la religión. o sea, la religión entendida desde la historia y sobre todo la religión entendida desde la historia para este hombre post-religioso, post-religioso que somos nosotros. Nosotros tendemos a apreciar tanto lo no religioso, lo cual quiere decir lo religioso escondido, que nos desentendemos totalmente de las formas religiosas y sobre todo somos tan sabios que nos desentendemos olímpicamente de dos millones de años de religiosidad interpretativa del mundo contra cincuenta o cien años de no religiosidad que no interpreta al mundo, una no religiosidad que ha perdido de vista la realidad del mundo. Digo que si hubiera problemas este libro les ayudará a entenderlos, pero no sé si hace falta volver a explicar que la única manera de entender lo que es la religión y sobre todo de entender lo que es el esfuerzo humano que desemboca en el cristianismo al cual vamos llegando poco a poco debe entenderse y estudiarse desde el grande y largo esfuerzo de cientos de miles de años de la humanidad que entre hambre, sudores y lágrimas ha inventado respuestas a esta pregunta eterna que son las cosas que están aquí. ¿Qué son las estrellas y para qué están? ¿Qué son los ríos y para qué están? ¿Qué es mi vida y para qué están? La respuesta del hombre de hoy evidentemente es que la estrella es la estrella y pesa 4 millones de toneladas cada una por la que sea y que los ríos son unas corrientes de agua que se secan cuando no llueve y que el hombre es un ser que es una llama entre dos nadas. No tenemos tan claro ¿para qué queremos saber más? ¿Tan claro? ¿Es tan claro que el hombre es una llama entre dos nadas? ¿Es tan claro que el río es una corriente de agua que se seca cuando no llueve? ¿Es tan claro? ¿Es tan claro que la estrella entre dos nadas? Pues que es precisamente lo que no es. Estamos describiendo las cosas no definiéndolas. Eso es la cáscara de las cosas. O sea, aquello que protege las cosas en las cosas aquello que protege en las cosas lo que las cosas son frente a lo que no son la cáscara. La cáscara es la que nos separa nuestro ser de lo que no somos y definimos las cosas por la cáscara. En realidad por la frontera sobre el ser y el no ser. Esa no es definición. El hombre primitivo que tenía los ojos más limpios y sentimiento religioso andaba con mucho más cuidado y llegaba mucho más adentro en las cosas. Empecemos pues. Espero que esto sea una justificación para volver a hacer el recorrido del otro día y lo haremos todavía una vez o dos más no será nunca inútil por las cosas. O sea, las respuestas del hombre a través de las cosas que observa. En primer lugar, acordémonos que para el hombre primitivo los tiempos y los espacios esto está explicado desde el otro día son recuerdos o revitalizaciones revivencias de actos primordiales puestos aquí por los dioses. Si el hombre vive en la creación es porque los dioses han creado. No habría creación sin los dioses. Para el hombre primitivo esto es claro. También para nosotros me figuro. Sí, pero lo que pasa es que nosotros no somos ya religiosos y no entendemos lo que esto significa para el hombre. Esta es la definición de la esencia de las cosas. Si hay ríos es porque un día los dioses los soltaron y siguen aquí los ríos corriendo gracias a la suelta que hicieron los dioses sobre los ríos y así los pinos y así las estrellas y así el hombre. Los espacios son lo mismo. Dios creó la creación e hizo los espacios donde las cosas crecen se mueven pero cualquiera de estas cosas y de estos espacios tienen una ventana abierta hacia los dioses. Los dioses cuando hubieron creado se fueron por un agujero como el alma sale por el agujero del cuerpo a veces hay trepanación de cráneo para que el alma salga los dioses se fueron dejar un agujero de forma que el hombre que se queda aquí en la creación que un día y mil lo tempore tiempo sagrado crearon los dioses los dioses tienen acceso otra vez a los dioses y este acceso se hace ya lo sabemos por lugares sagrados el hombre sabe que hay ombligos del mundo que es donde los dioses crearon empezaron la creación o la terminaron y se fueron por el ombligo del mundo que es una montaña el hombre puede asomarse a la divinidad o el hombre puede encontrar una situación cósmica un terremoto por ejemplo donde las divinidades se asoman y se muestran o como vimos últimamente si el hombre no tiene acceso directo a un a un ombligo del mundo lo fabrica y esto se llama un templo el templo es un lugar robado al espacio natural y consagrado de forma que los dioses están ahí en el templo de forma que el hombre que no puede ver los dioses yendo al templo que es un lugar acotado para los dioses se encuentra con ellos creo que el otro día insinué la gran idea que tuvo Emil Mal cuando escribía la historia del arte en la edad media y describía justamente el tema de la de la peregrinación cada fin de semana los domingos por la mañana los pueblos campesinos medievales corrían y corrían a veces kilómetros para ir a la iglesia recordar las iglesias románicas o incluso las góticas y al llegar a la iglesia se encontraban con que el espacio profano que habían cultivado durante toda la semana en el cual habían sudado y envejecido durante la semana les llevaba a una escalera ya empezamos con un lugar sagrado unos peldaños que se suben y que aíslan del mundo natural y ensuciador en el cual se mueve el hombre y que peldaños que se suben cada vez se purifica más el hombre hasta entrar en un lugar lleno de recogimiento de seriedad de vibraciones la piedra medieval vibra toda como cuerda tensa de cánticos pensar por ejemplo en los coros medievales muy elementales pero muy consumados o pensar por ejemplo en el incienso y en los perfumes que había en las iglesias el hombre va entrando y caminando en la iglesia que era longitudinal siempre hasta el encuentro con Dios que se hacía en el lugar en torno al altar y en torno al altar había otra vez el canto el incienso la piedra vibrante los espacios sonoros y la presencia de Dios pero tenía una vivencia única el domingo entraba en otro espacio y se daba cuenta vibraba todo el hombre de acuerdo con las columnas con el arte con el cántico con la liturgia con la la pontificalidad de la liturgia con el incienso el hombre volvía a salir de su contacto con Dios dispuesto a volverse a enfrentar con el terruño de cada día sudando sobre él pero con esa fuerza nueva de haber entrado en contacto a través de un agujero que es el templo y de un lugar sagrado que es el templo también con los dioses o con Dios si era el medioevo cristiano estas experiencias son experiencias que el hombre religioso el homo religioso sentía desde siempre el hombre sabe que se puede encontrar con la divinidad y si y perdonen que insista tanto somos nosotros los que hemos perdido este sentido el hombre encuentra a los dioses en momentos de su vida y en lugares de su vida en las fiestas por ejemplo o en los lugares sagrados que puede ser una montaña o un templo el hombre se encuentra con los dioses y en el encuentro con los dioses ¿qué hace? pues recuerda lo primero que el espacio que está pisando es espacio de los dioses los dioses crearon el universo y que el tiempo en el cual está viviendo no es más que un río que corre desde aquel tiempo primordial en que se hicieron todas las cosas y ni lo tengo de tal manera que ahí viene la consecuencia primero que el hombre sabe que las cosas son y están tiempo y espacio en cuanto están atadas a un tiempo primordial y a un espacio primordial que es el tiempo y la creación siempre la creación se hace junto con un tiempo el espacio que es la creación se hace con un tiempo generosamente como ustedes saben generosamente o ampliamente el génesis empieza a contar la creación con un hablativo de tiempo en principio o los evangelios todavía hoy se empiezan y ni lo tienen pero como actos primordiales puestos por el Señor de los cuales se está viviendo todavía y fuera de los cuales no se vive ahí está lo que quiero decir o sea que el hombre primitivo vive tan en consonancia con el espacio creado en un tiempo primordial una creación elemental y un tiempo elemental y primordial que sabe que fuera de ese espacio que se creó y ni lo tempore en el principio no hay espacio y que fuera del tiempo que brotó el primer día no hay tiempo de tal manera que si el hombre está en un espacio y en un tiempo es porque los dioses crearon el espacio y el tiempo y que si fuera posible situarse fuera del espacio y fuera del tiempo creado por los dioses el espacio y el tiempo no de dioses se desmorona uno detrás de otro no tiene sentido salirse por tanto del tiempo sagrado y del espacio sagrado es caer en el caos que presidía el tiempo y el espacio en su creación así pues el mundo tiene sentido en cuanto lo crearon los dioses no solamente en cuanto que el hombre encuentra los dioses sino que el hombre los encuentra por un acto ontológico el hombre necesita para ser encontrarse con los dioses así pues si para el hombre primitivo hubiese habido una posibilidad una huida hacia atrás y se hubiese escapado o se hubiese podido escapar hacia el tiempo antes del tiempo y hacia la creación antes de la creación la respuesta era para él como para nosotros todavía el tiempo antes del tiempo no es tiempo es la nada y el espacio antes del espacio no es espacio claro antes de que hubiera espacio el espacio que había no era espacio antes del espacio no hay espacio eso dice el hombre primitivo y lo vive además y lo vive palpitantemente estremecidamente el situarse en el tiempo el caos situarse en aquel tiempo en que no había tiempo es situarse fuera del tiempo no se puede vivir y situarse en aquel espacio antes de que hubiera espacio es situarse fuera del espacio no se puede uno mantener esta es la sensación que tiene el hombre salirse del espacio y del tiempo sagrado es salirse sencillamente del espacio y del tiempo no se puede sobrevivir fíjense por donde va la historia sagrada y la profana ven por donde estamos ahora salirse del espacio creado por los dioses es quedarse sin espacio no hay espacio profano salirse del tiempo creado por los dioses es salirse del tiempo no hay otro tiempo no hay tiempo profano el que ha inventado lo profano es el hombre actual nosotros vivimos en un tiempo totalmente profano y en un espacio totalmente profano nuestro abuelo hace un millón de años diría hijo mío un espacio profano sin dioses y un tiempo profano sin dioses es el tiempo y el espacio antes de espacio y tiempo y esto se llama caos y nos diría el abuelo y si no al tiempo espérate espérate verás y ya estamos ya estamos el caos las vidas no tienen sentido ¿por qué no tienen sentido? porque no tienen sentido religiosos que es el único si no hay más no hay dos historias es peligrosísimo hablar de dos historias aunque grandes maestros opinen que son dos es peligrosísimo no hay otra historia el que se salga de este tren no encontrará otro no hay más que un tren uno unos están dentro otros fuera lo que más que los que están fuera es que ni siquiera están no están no son ya no son somos sobrecoordinadas de tiempo y espacio para el hombre primitivo el tiempo y el espacio han sido creados por los dioses y en tanto subsiste el tiempo y el espacio en cuanto provienen todavía son alargamiento ya que el acto primordial entre los dioses nos crearon si pudiéramos pudiéramos cortarlos con las tijeras tiempo y espacio del espacio y tiempo primitivos nos creamos un tiempo y espacio que ya no existen condenados a muerte no hay otro tiempo y otro espacio por esto el hombre segundo punto tiene tanto interés en recrearlos o por lo menos en remozarlos el hombre lo que ha de hacer es que también lo insinuamos el otro día hoy les traemos el jugo lo que ha de hacer el hombre es que al observar que el tiempo que partió de los dioses envejece se desgasta a de rejuvenecerlo y como se rejuvenece el tiempo desgastado después de un millón de años devolviéndolo a la forma primitiva por tanto hay formas de devolver el tiempo que se desgasta a la fuente del tiempo claro que son las fiestas los tiempos sagrados aunque el hombre entendía que hay tiempos el de labrar por ejemplo en que uno quizá está un poco al margen de estas cosas sabe que es por este lugar por el labrar la tierra o por ejemplo por el divertirse el tiempo se desgasta y este tiempo que se nos desgasta entre las manos al manipular las cosas hay que recogerlo el tiempo que se desgasta y que se desgasta en lo profano en lo profano el tiempo se desgasta hay que devolverlo a la fuente religiosa donde nació el tiempo por ejemplo en una fiesta las fiestas de primavera las fiestas de fin de año para nosotros la pascua la navidad o los dominos como hacían también los medievales el tiempo que se desgasta el hombre que gasta energías a lo largo de la semana las recupera todas el domingo si para nosotros significa si claro las puertas que nos se nos mueren entre las manos durante la semana las recuperamos el domingo paganos que somos es que esto es mucho más profundo es que el domingo es la repetición del tiempo primordial el domingo es y justamente lo es el domingo para un cristiano es la repetición del día de pascua el tiempo primordial de la resurrección resucitamos cada domingo diez domini que es el domingo dominica es la repetición de la pascua no el recuerdo la repetición la pascua hecha viva a través del túnel del tiempo se coge la pascua y se coloca en domingo todos los que se sumerjan en el domingo están en tiempo pascual y salen nuevos como Cristo del sepulcro este es el tema que todavía hace dos mil años los cristianos primitivos entendían perfectamente y practicaban para nosotros no ni significa nada porque no entendemos la realidad digo no significa nada conscientemente porque practicar la pascua inconscientemente en algún lugar también se acumula como decimos al principio hay una historia no conocida como esta una historia profana que al fin y al cabo revierte en el pesebre donde comemos desde la época pero sin embargo no vivimos no vibramos estas energías de los mayores repito pues el tema el tiempo nació todo nuevo terzo transparente primaveral de las manos de Dios el tiempo primitivo y este tiempo como un calce como un río va llenando nuestras vidas pero claro al llenarlas se desgasta se depaupera el tiempo y eso que es un desgaste constante hasta que se termine el mundo el hombre moderno lo ve así como la energía tenemos petróleo para doscientos años más y se terminó como es capital y no es renta pues no tiene solución se terminó el petróleo y eso lo pasamos a cualquier situación humana lo cual es falso lo cual es falso el hombre en lo humano digamos en su verdadera dimensión en lo humano religioso el homo religioso siempre tiene recursos nuevos no porque coma de la renta y deje intacto el capital no, no porque el capital se regenera en el hombre eso es lo que estamos diciendo así pues los dioses crearon el tiempo este tiempo se desgasta en nuestras manos y este tiempo no está condenado a desgastarse cada vez más de forma que nuestros nietos tendrán un mini tiempo disponible o un tiempo semi mortecino entre las manos no, no el hombre si quiere puede devolver en cualquier momento su actividad al tiempo primitivo sumergirla y salir con un tiempo nuevo de la fuente inagotable del tiempo que crearon los dioses en Inidlo Témpore y en principio y esto se hace como repito a través de las fiestas o a través de fiestas incluso predeterminadas como es el caso del Domo con el espacio pasa lo mismo la creación es un espacio digamos es un cosmos para entendernos creado por los dioses otra vez para que las cosas tengan sentido han de nacer de los dioses si no, no vale jamás el hombre entendió que puede haber una creación no divina el primitivo diría una creación que no sale de los dioses con que fuerza saldría si la fuerza está en los dioses no tiene sentido una creación que no es posible una creación que no sale de los dioses somos un poco herederos de esta idea seguramente muchos de ustedes están pensando que claro es que la creación salió de Dios si no, no puede ser no, pues debo insinuar como he puesto al final que para muchos pensadores incluso medievales y cristianos como Santo Tomás la creación ave eterno o sea una creación contemporánea de Dios es muy posible no probable en el sentido de que se pueda probar pero posible sí no repugna ninguna filosofía sin embargo para el hombre primitivo del cual somos todavía herederos en ese mortecino detalle para el hombre primitivo y para nosotros no es inteligible fácilmente que haya una creación que no sea de Dios la creación no era nada no existía nada y de la nada Dios hizo brotar la creación pues esto que ahora no nos dice casi nada al hombre primitivo le decía todo hombre pues si la creación es de Dios es que sin Dios no había herederos en ese mortecino detalle para el hombre primitivo y para nosotros no es inteligible fácilmente que haya una creación que no sea de Dios la creación no era nada No existía nada Y de la nada Dios hizo brotar la creación Bueno, pues esto que ahora no nos dice casi nada Al hombre primitivo le decía todo Hombre, pues si la creación es de Dios Es que sin Dios no habría creación Mira qué consecuencias O sea que la creación tiene sentido Y existencia porque brotó de las manos de Dios Es que no podía brotar de otras manos Es que no había otras manos para crear la creación De forma que una creación que por un imposible Se aislara de Dios Como toda creación nace de Dios Una creación que se fuera de Dios sería Descreación Se descrearía, se rompería, se aniquilaría No puede haber creación sin Dios Bueno, pues el espacio Igual que el tiempo que hemos explicado Se ha de entender igual religiosamente Dios creó el cosmos Creó el cosmos Por su puerta Desde la nada, como queramos decir La creación y el níquilo No nos entretenemos mucho Pero es un poco la idea moderna De la nada, no había nada Los antiguos creían en un caos Que era pre-creacional No había nada y Dios crea Con lo cual creó los espacios El cosmos Este espacio, estos espacios Una vez creados por Dios Se desgastan, evidentemente Como las montañas Se erosiona, toda la creación se erosiona En su inmenso rodar o en su caminar Es igual, va tocando y se erosiona Y otra vez estamos en lo mismo Entonces esta creación que nació Primaveral, terza, transparente Limpia y nueva Pensar en la experiencia del hombre primitivo En el paraíso Limpia y nueva De las manos de Dios Esta creación Pues no hace más que desgastarse Y así nos ha llegado a nosotros Una creación casi casi invisible Desmoronada Sin cara Sin sentido Sin ilusión Ha envejecido la creación Que pena Y cuando lleguen nuestros hijos Pues ya se encontrarán con un Un asco de creación Que les va a quedar Que no les va a quedar nada Un asco de creación Y al final habrá pues un Un pre-último asco de creación Y al final No creación ni asco Nada Es lo que sentimos hoy Es la visión del hombre No religioso Justamente Claro Todo se desgasta Y de hecho se desgasta Desgasta la convivencia La política Las montañas Los ríos Incluso el frío del mundo Se desgasta Porque lo estamos calentándonos Constantemente Todo se desgasta Y lo peor es que no lo oirás jamás Una vez que diga Bueno pero Podríamos coger la bolita Y devolverla Al origen Y calentarla otra vez Nadie lo dice Pues El hombre primitivo Nuestro abuelo No hay que reírse de él Nuestro abuelo Sabía más que nosotros La creación se desgasta Claro Pues se la puede recoger Sumergirla En las aguas primordiales Y otra vez Esta creación sumergida En el agujero De donde nació De las aguas primordiales Nacerá Tersa Limpia y nueva Como la primera creación Y esta creación Se repite Evidentemente En los templos Por ejemplo No ya por las fiestas Sino en los templos Ir a un templo A encontrarse Con las dimensiones De la divinidad Le hace a uno nuevo Tu propia creación Se renueva O también Poniendo divinidad O sea Poniendo dioses En la creación Si pueblas de dioses Las montañas Que ya lo están Por lo menos de diosas O de ángeles Los ríos O de ninfas Los mares Si los pueblas Los dioses Devuelven la juventud La creación Se renueva Gracias a los dioses Claro Un mundo que ha espantado Todos los dioses De sus esferas Como el nuestro El pobre está condenado Al desgaste Si lo renuevan Los dioses Y los hemos echado Fuera de casa ¿Quién va a renovar Este mundo? Si solamente La divinidad Lo puede renovar Digamos la religiosidad Esto verán luego Como Cristo recoge Estas ideas todas Por eso hablo De historia O de prehistoria Religiosa de la humanidad Todo esto está latente Todo esto está en el pesebre Todo esto lo comemos Y aunque sea Inconscientemente Lo llevamos dentro Basta que venga En un momento dado La vara mágica No de un predicador Sino de una circunstancia Histórica Para que nos haga vibrar Dentro de estas cosas Latentes Estas largas Religiosas que tenemos Y nos demos cuenta De que teníamos en la mano Bueno lo del cuento A aquel indio ¿Verdad? A aquel indio que vendía Agua dulce Al lado del río El único interés Que tenía el indio Es que la gente No descubriera el río Que se descubren el río El tenderete se ha terminado Pues está igual Estamos igual Estamos en un mundo Y compramos agua Carísima Al lado de un río De agua dulce Bastará que venga Una circunstancia Que nos sacuda de verdad Y abriremos los ojos Y diremos Oye Vivimos 400 años Comprando agua A mil pesetas El litro Y aquí corren Millones de toneladas Por segundo ¿Qué está pasando? Descubriremos el río Porque estamos al lado De un río Que no hemos descubierto Los que bebían agua A granela En ese río Eran nuestros padres Los tontos Paleolíticos Los tontos Los prehistóricos Los subnormales Esos Debían agua del río Nosotros la compramos Y la pagamos Hay que descubrir el río Y ese río Es el río De la creencia religiosa humana Ya ven que hablo Adrede De los dioses Para que no se vea Que hablamos de momento De ninguna religión De la religión El hombre religioso Es religioso Porque entiende Porque se responde De esta manera Todo nació De las manos De los dioses Si no hay manos De dioses Las cosas no nacen Y si han nacido Se mueren El tiempo Y el espacio Pero el tiempo Y el espacio Son sustancias Son realidades Són metidas A deterioro constante Y estamos condenados A ver el deterioro Constante Del mundo Y de la convivencia Humana Sin remedio Y alegarles A nuestros hijos El último mendrugo De pan De la última tarde Del último día Del mundo Es en nuestro destino Y el hombre primitivo Dice, que va, que va Que se te envejece El mundo entre las manos Devuélvelo al estado primitivo Y lo sacas luego otra vez Y esto se hace En las fiestas Y en los lugares sagrados Los templos O las montañas Los ombligos del mundo Reproducen El espacio primordial La vuelta al cual Es siempre Rejuvenecedora De circunstancias Y las fiestas Reproducen El tiempo primordial La vuelta al cual Hace que las circunstancias Y el hombre mismo Sean siempre primordiales Por tanto El hombre religioso Que sabe por un lado Que todo Espacio y tiempo Por tanto Toda la realidad Nació de los dioses Y que sin dioses No habría realidad Y que asiste Al empobrecimiento Constante De las energías Que nacieron De las manos De los dioses Figúrense La capacidad de pasmo De asombro Del hombre primitivo Que hemos perdido nosotros En mala hora El hombre Es hombre Por la capacidad De admiración Que tiene No se si acuerden Ustedes En las escuelas El niño Que no se admira De nada No promete nada El hombre Debe admirarse Constantemente Es todo una maravilla Toda la creación Es maravillosa El hombre primitivo Que tenía Que era todo ojos Para la maravilla Entendía esto Entendía esto Inmediatamente Los dioses Están llenos De fuerzas El rayo La tempestad El terremoto El nacimiento constante De los animales El milagro De la reproducción La primavera inacabable Que viene Cada Ellos no sabían Lo que eran años Pero cada momento Cada constantemente Cada tiempo constante Aparece una primavera Esa fuerza inagotable Esa fuerza de la madre tierra Es la fuerza de los dioses Y la tierra recupera Cada año La fuerza nueva Porque vuelve al tiempo primordial La primavera es un retorno Del tiempo primitivo En que estallaron Las primeras primaveras O la primera primavera del mundo El hombre se maravilla Y al maravillarse Va anotando en su En su retina maravillada Todas estas cosas Tiene un catálogo Impresionante De cosas que son Constantes manifestaciones Del poder de Dios Y sin embargo También asiste Al deterioro De su propia vida Por tanto se pregunta ¿Cómo puede compaginarse Un origen tan espectacular De las cosas Y un deterioro Tan rápido De las cosas? Pues sencillamente Porque las cosas Están hechas No para morirse Sino para reproducir Para reencarnar Para revivir Constantemente El tiempo primordial Que es el tiempo de los dioses Así pues El hombre que asiste Maravillado a estas realidades Y asiste a su vez Al deterioro Y que sabe que estas cosas Tienen remedio Volver al espacio primitivo Reproducirlo Un templo por ejemplo O volver al tiempo primitivo Reproducirlo Por ejemplo Una fiesta El hombre va descubriendo Que El sentido del mundo Otra idea religiosa Fundamental No es envejecer Sino rejuvenecer Cosa que no sospecharíamos Después le leeré unos textos De Mircea Diada Y verán por donde va Cosa que no sospecharíamos Del hombre primitivo Tan elemental Y tan torpe El pobre Como le pensamos nosotros Orgullosamente Que somos sus hijos Si somos defectos De aquellas causas No podemos maldecir Mucho a aquella causa Sobre todo cuando pensamos Que el efecto que somos El defecto que tenemos No es de la causa Sino de nosotros De envejecimiento Los defectos del efecto No son de la causa Así Hay que admirar otra vez La capacidad que tenían Los primitivos Para pensar Así el hombre descubre Que Ya que un día En un momento dado Todo el espacio Estalló en las manos De los dioses Primordial Joven Terso Transparente Y limpio No es el destino De estas cosas Nacidas de los dioses Un constante deterioro Hasta perderse en la nada Sino lo contrario Lo que quieren los dioses Y el sentido De la existencia Es un constante Relozamiento El hombre es grande En cuanto ha encontrado O es capaz de encontrar Las fuentes De la eterna juventud El elixir De la eterna juventud Es constante En cualquier religión Y esto se enuncia De una forma ya civilizada Cuando se dice Que el hombre Lo que está haciendo Es una creación nueva Y un hombre nuevo De esto ya lo conocen Esto es triste Fíjense ¿Cómo debió pensar El hombre primitivo Para pensar Viendo que todo envejece Para llegar a pensar Que el envejecer No es envejecer Es un caminar Hacia las fuentes De la eterna juventud De donde se sale Siempre primordial Y primitivo Joven De forma que Aún cuando el hombre Se muere Y envejece Envejece Para volver a la tierra De la cual fue sacado Y volver a ser joven La reencarnación El animismo Son formas De una religiosidad Muy elemental Pero precisamente Una respuesta Contra el envejecimiento Universal Que está contemplando El hombre Lo contempla Pero está seguro Que este envejecimiento No es la última palabra Este envejecimiento Se puede corregir Pero sólo se corrige Fíjense bien No con esfuerzos humanos Sino con retorno a las fuentes Otra vez nos dirían aquí Una palabra dura Vosotros envejecéis Y queréis dejar de envejecer Con elementos vuestros Con pastillas Que inventáis vosotros Seguiréis envejeciendo Las pastillas No existen Existen las fuentes primordiales Hay que ir al principio Y el principio Son los dioses Los dioses Homo religiosos Sin religión Se envejece inexorablemente Con religión Religión no quiere decir Nada más que lo siguiente Con religión se descubre Que el envejecimiento Es un acercamiento A la juventud Y que cuanto más envejetes Más a punto estás De llegar a alcanzar La fuente De la eterna juventud De forma definitiva Por tanto Lo que estamos viendo Este espectáculo Que estamos contemplando Es el de Un aparente envejecimiento Pero en realidad Como decía San Pedro El nacimiento De una creación nueva Y como decía San Pablo Y en cuanto a nosotros La aparición Del hombre nuevo Por tanto Fíjense Que estamos caminando Hacia el hombre nuevo Pero el hombre nuevo Fue nuevo El primer día que apareció Nosotros no los viejos Llevamos dos millones de años Y no es eso Estamos volviendo al origen Que es la fuente De la juventud Por tanto Si estamos buscando El hombre nuevo Y alguien nos da la clave Para encontrarlo Lo que hará Será devolvernos Al tiempo punitivo O sea En aquel lugar Y momento En que de las manos De los dioses Aparecieron las cosas Lo cual quiere decir Que el hombre nuevo Y la creación nueva Se lograrán Cuando estas entren En la dimensión De Dios Bien Espero que estas ideas Que creo que son fundamentales Y a las cuales Con perdón Les daremos todavía Otra vuelta En la próxima lección Dentro de 15 días Espero que queden claras Porque Cada vez más Es evidente Que el hombre religioso No es un hombre Con un carnet determinado Se puede estar apuntado A una religión Y no serlo Espero que esto Se entienda bien ¿Verdad? Me figuro que es muy corriente Se puede tener carnet De cierta religión Y no serlo Y sin embargo Sin carnet De ninguna clase Con estas ideas Que nacen del origen Se puede Y debe ser Tremendamente religioso Termina esta parte Precisamente Con esta idea ¿Cómo puede ser Que el hombre primitivo Descubiera Tanta dimensión? Bueno El hombre primitivo Tendría una respuesta Porque él está muy Cerca de la fuente Y vosotros muy lejos Nos diría Claro Pero es que hay otra explicación Quizá más teológica Es que Desde que todo Nació Desde el tiempo Y la creación primordial Todo lo que ocurre es Que a través del tiempo Y del espacio Que se suceden Y que corren El hombre Que ha nacido también Con el espacio Y el tiempo De las manos de Dios Como nos cuenta el Génesis Este hombre Está asistiendo A la expansión De la obra De Dios Y claro Cuando tiene los ojos Limpios Esta expansión Es evidente Todo lo que sucede Le llama la atención Está como un niño pequeño Con los ojos abiertos Por la primera mañana De la primavera Que está viviendo Descubriendo maravillas Constantemente Este hombre Expuesto Totalmente expuesto Contra las ventanas abiertas A la admiración Este hombre capta Claro Como captamos el sol Si cierras las ventanas El sol está afuera Tú no le ves Pero está Se trata de abrir ventanas Nosotros Como estamos muy bien En casa Hemos cerrado Todas las ventanas Y una vez cerrado Hemos dicho El sol no existe El idiota El hombre primitivo Que estaba mal En casa Porque no tenía casa Gracias a Dios Que no hay que tenerla Que ya te he explicado Tenía todas las ventanas Abiertas Claro Si no había ventanas Era todo ventana Y por eso estaba Dios Al alcance de la mano Este hombre Venía leyendo En el libro De la creación Con sus ojos Y esto se llama Ya en el Vaticano primero Para los cristianos Se llama La revelación elemental Perea que factasum Por las cosas Que han sido hechas La creación Dios se va a revelar Esto es fundamental Por tanto Un hombre que no estima Ni aprecia O más todavía Que prostituye Que conculca Que destroza la creación Destroza la primera revelación Lógicamente En el pecado Llevamos el castigo Hemos prostituido La creación Y decimos Dios no existe Es que Dios Se manifiesta Por la cara De la creación Y la hemos destrozado A hachazos Como queremos ver a Dios Ya Dios se manifiesta Por la creación Esto lo saben Los cristianos todos Y además Este el Vaticano primero Como digo Por tanto Entra en la teología Definitivamente cristiana Dios se manifiesta En la creación Por eso El hombre primitivo Que tenía toda Su expectación Abierta A la creación Y va descubriendo Esta realidad Así que Hacer la historia De Del asmo Y del asombro Del hombre primitivo Ante la maravilla Del tiempo Y del espacio Creados Es hacer la historia Del cristianismo Puesto que Si el cristianismo Es la última palabra De la revelación La historia Del hombre primitivo Y sus descubrimientos Son la primera palabra De la revelación De forma De forma que el hombre Llegó a la revelación Plena A través de la revelación De la creación De forma que el hombre No llega a la revelación Plena Sino a través de la forma Primera De la revelación Primera O de otra forma El hombre que no conoce La creación No puede entender Jamás la revelación Cristiana Y uno se pregunta ya ¿Son los cristianos Religiosos o no los son? El homo religiosus Se dio más Antes de Cristo Que después de Cristo Después de Cristo No teóricamente Pero prácticamente En estos momentos Por ejemplo En otras palabras ¿Está más preparado Para el cristianismo El que nace cristiano Para decirle así? O aquel que lleva Dos millones de años Esperando el cristianismo Y sembrado Después del cristianismo En la espera De dos millones de años Sucede por tanto Que el hombre primitivo No cristiano No cristiano Era más cristiano Que el hombre Postindustrial cristiano Puesto que el hombre Cristiano de hoy Es un cristiano De revelación segunda Y no de revelación primera Y el otro Era de revelación universal Lo esencial Y fundamental Lo tenía claro El hombre primitivo Así pues Podríamos decir Que el cristianismo Si desembocamos Y terminamos Esta primera parte Que el cristianismo Como ya vieron Los primitivos cristianos San Ireneo Por ejemplo El cristianismo Digamos el cristiano Es siempre Un hombre bautizado ¿Esto qué quiere decir? Que viene siempre De otra parte ¿Y esto qué quiere decir? Que viene del extranjero ¿Y esto qué quiere decir? Que viene con una cultura propia Y si no viene con cultura propia No puede ser cristiano Del cristianismo O se llega Desde el judaísmo O desde el helenismo Y se terminó Para explicar Para explicar la experiencia cristiana Hoy diríamos De los cuatro continentes Es igual Pero se viene siempre De alguna parte El que nace cristiano O nacer cristiano Espero que nos entendamos El que nace cristiano O el que recibe ya Desde el principio Una formación Típicamente cristiano Típicamente cristiana Típicamente quiere decir Desde Cristo para acá Este no No viene de ninguna parte No viene de ninguna parte No trae nada Para cristianizar No puede ser cristiano El hombre Que viene Al cristianismo Viene siempre De alguna parte Y siempre ha de traer Trae Aunque sea inconscientemente Debe traer siempre La experiencia primitiva De la primera revelación Esta Por la cual Dios Se revela A través del tiempo Y del espacio Sagrados Un cristiano Por tanto Que no supiera O no admitiera Que el tiempo Y el espacio Son sagrados No puede ser bautizado No es cristiano Si ha sido bautizado Le han engañado No puede ser cristiano El cristiano Por tanto Es una Estructura humana Divina Estructura humana Quiere decir Un acabamiento humano Es decir Usamos la palabra de Cristo Un acabamiento humano Digo Un acabamiento divino O terminal humano Sobre un esfuerzo humano Elemental Por tanto El cristiano Es un hombre Con una cultura Determinada Que con aquella cultura En su mochila Tiene al cristianismo Y desde aquella cultura Que trae Interpreta el cristianismo Y lo vive Ese es un cristiano Por tanto Un cristiano Que no trae nada No puede ser cristiano O un cristiano Que al llegar al cristianismo Deja ahí Todo lo que traía Tampoco puede ser cristiano El cristianismo Por eso vino Hace 20 siglos Solamente El cristianismo No viene a destruir nada Viene a completar Pero para completar Ha de haber algo construido antes Y por esto Cuando Cristo manda A los discípulos A predicar Les dice Predicar Y el que creyere Por tanto Ha de ser capaz De creer Y se bautizare El bautismo viene Sobre el que cree Pero el que cree Ha de ser capaz de creer Pero el hombre Que no puede creer Que no viene de ningún sitio No puede creer De ninguna forma No puede aportar Una obediencia A la fe Que es un don de Dios No puede Esa obediencia Es humana Ha de traer algo Y es la experiencia De dos mil años De dos millones de años De expectación Y de espera Del cristianismo Y esa espera Se hacía Por una traducción De las realidades Traducción Que se hacía Diciendo que la realidad Toda ella Viene de los dioses Y que esta realidad No viene de unos dioses malos Que la tengan condenada Una vez nacida Toda joven y hermosa La tengan condenada Al deterioro Y al cataclismo final Sino todo lo contrario Los dioses tan buenos Que al haber creado La creación La dejaron Pero con la posibilidad Constante de recurrir Y volver A las eternas fuentes De la juventud Donde nacieron Tiempo y espacio Y el hombre mismo Con la capacidad De hacer de su creación Que se va alcanzando Una criatura siempre nueva Y de su propio ser Que se va desgastando Un hombre nuevo Hecho para la eternidad La eternidad Que es el lugar Donde el tiempo Y el espacio Nacieron en las manos De los dioses En síntesis por tanto El hombre primitivo A fuerza de observar La creación Como casa Y tiempo De los dioses Se dio cuenta De que la creación Es la primera Manifestación De los dioses Los cuales se manifiestan De esta manera Creadores Y rejuvenecedores Ellos son Los que arrojaron La realidad Y los que nos dejaron Las fuentes vivas Y abiertas Para sumergir En estas fuentes La realidad Y hacerla nueva El hombre nuevo Del que habla San Pablo El hombre cristiano Es aquel que justamente Se hace nuevo Sumergiéndose En las aguas primordiales Del bautismo Que son las aguas Primordiales Del primer día De la creación Cuando nacieron Tiempo y espacio El bautismo Es un retorno Al seno materno Informe todavía De las aguas Donde las cosas Sumergidas Nacen otra vez Nuevas Como el primer día La primavera Es siempre posible Pero en un mundo Creado por los dioses Un mundo creado Por los hombres Está condenado A envejecer Vamos a descansar Un rato Y luego Discutiremos Gracias Gracias Gracias